¡El trabajo son boogies, sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Todo va a quedarlo en violenta esta noche ¡Es corocha la bobiña! ¡El trabajo son unión! ¡Y su esposa! Esta noche para Alex y su oficia ¡Y nuestro compañero con su pelazo! ¡Esta noche para el tigre con yo marxie! ¡O la nueva pinta con yo marxie! ¡Es corocha la bobiña! ¡Es corocha la bobiña! ¡Y es corocha la bobiña! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Esta noche para... ¡Para Monza Donacruz! ¡Y estamos en la cruz! ¡Ah si tachicó pasito a Perón! ¡Sí señor! ¡Esta noche para Manuel! ¡A Manuel que vamos a comer! ¡Esta noche para el tigre! ¡Si ser! ¡Sí señor! Como piquen sin abrazo, mandito de la escala. ¡Otra escadita la vela, gran vela! ¡Mi duplicación es mío! ¡Viste esta noche! ¡Para Andrés Martín y Josepina Rodríguez! ¡Toma la bobina, coño Kassi! ¡Fabina Rodríguez! ¡Y vaya un saludo muy especial para toda la esquina del movimiento! ¡Todos son bachitos de la escala! ¡Toma la bobina! ¡Toma la bobina! ¡Toma la bobina! ¡Vaigna la cubia perrosa! Esta noche, Rubén, Rubén Rodríguez y Don Zobabitia, hoy nos acompañan para las señoras, cuando casi van a gozar a sus señores Mosa Antonio Flores. Y para que las reyes, José Moreno, son todos los pueblos en Puebla y en Nueva York. ¿Sí, señor? ¡Vamos! Esta noche está bien chicos. ¡Vamos a San Francisco! ¡Franciso Ducky y Don Zobabitia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!